Oye, pues yo creo que las indicadas son ellas, los coches. Lo que no sabes es que siempre le ha traído ganas a... A las... ¡Ah, sí! ¡Ah, tigre! ¡Venga, venga, venga! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué onda, señoritas? ¿Cómo están? ¿Se les antoja una cubita? Bueno, está bien. Pues, ¡salud! ¡Salud! Una muy buena noche, ¿no? Pero tómale, tómale, tómale. Más, 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 más. ¿No te gustó? No, así. Está rica. Oye, vuelta, vuelta, vuelta. Ya, ya en la cama. Una, dos, tres. Mi mano, mi mano. Espera. Traje tu mano, güey. Pues mira nada más el regalito que les traje a la cama. ¡Vas, papá! ¡Vas, papá! ¿Qué? ¿Pero por qué? Mejor vas tú. Así voy yo. No, mejor es tú. Tú vas tú. Ya sé. ¿Qué? ¿Y si le hablemos a Carlos ya que él no se ha estrenado? Pobrecito, pero no. No, porque yo también quiero. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer un volado. Yo aquí tenía. ¿Qué quieres? ¿Águila? ¿O sol? Tú, a mí, a mí. Rápido. ¿Sol? 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 Y ahí la papá. ¡Qué modo! ¡Pero perdiste tú también! No. Adiós. Ni modo. Adiós. Ni modo, papá. Adiós. Oigan, ¿han visto a Elena? No tiene hace rato que no la vemos. Gracias. Ay, perdón. Ay, perdón. Elena. Elena. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Estudiaste para el examen de mate? Más o menos, la verdad, no me pude concentrar muy bien, como que todo esto me tiene muy distraída. Tú eres una cínica. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te hagas, no te hagas la tonta que bien, que eres una zorra. Ay, ¿de qué estás hablando? Por favor, te metiste con mi novio, idiota. Yo no me metí con tu novio. A ver, suéltala, Natalia. Estás loca. ¿Qué te pasa? Dios... Elena, ya. Elena, ya. 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 Suéltala. Ya, suéltala, Natalia. ¿Y qué hacen ahí parados? Hagan algo. Niñas, quietas. Las tres a la dirección. Ya. Te voy a matar solo. ¿Vas a ir? No sé, amor. ¿Cómo que no sabes, amor? Las parejas se apoyan. Ay, casi siempre que tocas voy. Pero esta no es cualquier tocada. Hoy empieza el concurso a los mejores 10 DJs. No manches. Qué buena pelea. Está brutal, amor. No, pues gracias por pelarme. Es que a mí estás viejas. Se está enjalando las griñas, padrísimo. Hay un mensaje de voz. Mirza, habla Natalia. Te mando este otro video porque necesito que se haga justicia. Esta vieja se metió con mi novio y con otros más. Es una zorra. Por favor, Mirza, ayúdame. Quiero venganza. Esto se va a poner fabuloso. Súper cool. ¿Es ella? ¿Se parece? Yo digo que se parece. Yo digo que se parece. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Es ella? Sí, sí, es ella. ¿Será? Qué mala onda, si es ella. Sí. ¿Quién sabe si es esa? Yo digo que sí es ella. Sí. Sí será. Mira. Se parece. Sí, sí, es ella. ¿Será Elena? A ver. Sí, yo creo que sí es ella. Ven a ver, pues. Sí se parece. Vuelta, 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 vuelta. Hola, ¿cómo están, mis Mirzi Lovers? Hoy tengo un video para ustedes súper asqueroso. O sea, aparte de repulsivo, deja ver cómo las mujeres cada vez están súper perdidas. Chequen esto. Hoy Elena está en la Mirza. Como pueden ver, o sea, esta chava está en la baba, mientras este gorilón se la está dando toda. Aparte toda esta fila de hombres esperando hacer lo mismo con ella. O sea, qué asqueroso. ¿No les da asquito a esta mujer? Qué repulsivo. Elena. Me quiero morir. Tú no tienes la culpa de nada. Tú no tienes por qué sentir vergüenza por nada. Esos imbéciles son los que te lastimaron y tienen que pagar. Y yo te voy a ayudar, amiga. Todo el mundo ya debe haber visto ese video. ¿Por qué me hicieron eso? Lo vamos a arreglar, te lo prometo. ¿Cómo voy a poder seguir viviendo sabiendo lo que me hicieron? Tienes que seguir viviendo porque vale la pena. Porque esos idiotas no te van a quitar tus sueños. Dame, dame la mano, Elena, por favor. Y te busqué, te, tanto que, que me perdí. Y hasta que, hoy me...